Sobre tu pregunta, si el complemento de Sputnik no me lo apliqué, entonces tendría que aplicarse, la dosis va a ser con AstraZeneca y ya complementa, o sea, ya tendría dos dosis. Tendría que esperar para su refuerzo aproximadamente cuatro meses y le aplicaríamos el refuerzo. Eso es el protocolo que se sigue a nivel nacional y es seguro y eficaz sin ningún problema, Jesús.